¡Suscríbete al canal! Luego de esto la tienen que retocar, ¿no? ¿Verdad? Para que no se caiga el maquillaje. Sí, después de las primeras 42 nos vamos a comer. Entonces ya regresamos acá con el sándwich, el focón embarrado. Para que no siga durando para las otras 42 es una buena retocadita, corazón. Oiga, señora, ¿y a qué hora hay que levantarse para llegar aquí a maquillaje? No, pues aquí tú segura servidora. Como aparte una es mamá, pues en todas las cosas ya se complica, ¿verdad? Entonces ya es un diario a las 6 de la mañana, levantarse, que les ayude al chamaco, llevarlo al colegio y ya a la hora que llego a grabar yo, que me rompimos a las 9 de la mañana, es porque ya dejé a la niña en el colegio y yo estoy acá. ¿Y a quién termina su jornada, por ejemplo, la de hoy? No lo sé, pero generalmente, no, antes de las 9 o 10 de la noche. Ok, ok, señora, pues la dejamos que la sigan maquillando. Gracias, corazón. ¡Los queremos! ¡Besos! ¡Gracias! ¡Gracias!